Es interesante, María. ¿Qué constituye el bullying? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bullying? El bullying es la intención clara de humillar y de dejar expuesto al ridículo a un par que no tiene los medios para salir de ahí y que además está apoyado de alguna manera o está aplastado por todos los espectadores que colaboran con quien lo ejerce. Entonces es una conducta violenta, es entre pares en edad escolar, se da cuando los chicos tienen que convivir obligadamente en algún espacio, o sea, la escuela, el club, la iglesia, donde fuera, y en donde hay uno que para encontrar un lugar de poder desvaloriza y excluye a otro ante un grupo de pares. Si los pares no da. ¿Y qué es lo que lleva a una persona a ejercer el bullying? El emisor, digamos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué hace eso? Le pasan muchas cosas. En primer lugar está buscando algo que encuentra, porque eso que busca reconocimiento, fama, poder, amigos, infundir temor, lo que fuera, que busca lo está encontrando en esa respuesta que le dan los otros que es de apoyo, de apoyo por miedo, de apoyo por simpatía o lo que fuera. En general son chicos que no son felices, o sea, que algo les está pasando y que hay que desmenuzar ese sentido que tiene para ellos hacerlo para que la estructura se pueda modificar. Y hay tantos sentidos como chicos que hostigan, digamos, ¿no? Pero están buscando algo que no encuentran de la manera más creativa, más positiva. Puede ser que la persona que ejerce el bullying sea desde un lugar muy básico, es mi interpretación, ¿no? Vos, María, te tuteo, contás con las herramientas para entenderlo un poco más, para decodificarlo, pero a mí siempre me dio la sensación que la persona que ejerce el bullying es una persona sumamente insegura, que necesita diezmar el autoestima del otro para sentirse superior. Sin duda. ¿Viene por ahí? Sí, sin duda, Tommy, es así. Es un chico, una chica que no encuentra reconocimiento y que no está del todo seguro de cuáles son sus encantos, su capacidad, sus formas de convocar al otro y acude a esto porque por ahí en un momento le funcionó. Y porque a partir de eso que le funcionó, probó con vos, no va, probó con vos, no va, probó con otro y reacciona y ahí lo empiezo a construir, veo que los demás me siguen y bueno, ahí cuando no hay un adulto que cuide, corrija, intervenga, lo avanzamos. Eso, María, ¿qué pasa con el adulto? Perdón, Pia, ¿no? Pero siguiendo un poco esta línea de razonamiento, María, ¿qué pasa con el adulto cuyo hijo es el que ejerce el bullying? No le gusta que se lo digan. En general, las consultas a libres de bullying llegan más que nada por los chicos que son victimizados, muchas veces con confusión respecto a si es o no es, como les decía antes, pero en general quien consulta es el que está en el lado del que pierde, ¿no? El que hostiga en general no lo ven como un problema, muchas personas piensan todavía que es el otro el que no tiene sentido del humor, es el otro el que se enoja, es el otro el que se tiene que fortalecer y mi hijo que es el que lo hace, nada, en un mundo tan competitivo y tan de emprendedores exitosos, digamos, se tiene que llevar todo el mundo por delante para ser alguien, entonces no lo ven como un problema. Y ese chico que está haciendo bullying, en el fondo tiene miedo de que venga otro más fuerte y se lo haga él. Claro. Entonces no, está mucho más en riesgo porque nadie lo ve como en riesgo. Claro. ¿Y qué síntomas o qué signos los padres tienen que estar atentos a sus hijos? Digo, porque por ahí tienen a un hijo que está siendo víctima del bullying pero no se dan cuenta. En general se nota... Un chico se suicidó hace poco, un niño, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, que lo increíble en ese caso. Y fue una historia que pegó muchísimo, por un lado por las fotos que se expusieron en febrero del nene, pero por otro lado porque nadie se imagina que un niño rubio, blanco, lindo, con mamá y papá, digamos, un chico talle M, es víctima de... Porque siempre se piensa que el problema está en la víctima. Entonces como se busca el problema en la víctima, se busca ver que es gordo, flaco, alto, es pobre. No, y nada de eso se da. El problema lo tiene quien lo ejerce y quienes miran. Eso es lo que choqueó muchísimo. Ahora, el bullying es un precipitador de situaciones graves, que puede ser de depresión, de agresión hacia los otros, de agresión hacia uno mismo. La idea es que no lleguemos a que los chicos se depriman de tal manera que el bullying sí deje huellas para siempre. Y si los chicos sufren y un adulto lo detecta y acude y busca ayuda y lo atiende, las huellas son más leves. Sí, ahora, ¿a qué prestar atención? A los cambios de estado de ánimo, a los cambios de alimentación, de sueño. Los chicos se quejan, lo que pasa es que solemos pensar o se suele pensar que un chico que se queja de la escuela es por una pavada y no por algo serio. Y cuando un chico se queja hay que prestarle atención a esa queja. Se ponen muy irritables, irascibles, lloran por todo, aparecen con golpes desalineados, lo justifican, evitan hablar de la escuela. Pero no es que estos signos inmediatamente nos tienen que hacer pensar que hay bullying. Podría ser por cantidad de otras cosas también. ¿Cuánto influye, María? Por supuesto que cada individuo es único y repetible y recepta las cosas de diferente manera, cada uno de nosotros. Digo, pero, ¿cuán profunda es la marca que le deja a un chico, un niño, un preadolescente, un adolescente, el tema de la burla sistemática por parte de un otro? Te va construyendo tu identidad de una manera triste, ¿sí? A ver, la mirada de los otros y más en esta época en donde esa burla aparece también en todas las redes sociales. O sea, ¿cómo hace una persona, un niño, un adolescente, en donde lo más importante es la aprobación social, cómo hace para sentirse bien con él mismo cuando permanentemente recibe descalificaciones o burlas o apodos despectivos, o lo ignoran en las redes o lo dejan solo, digamos, siempre van a ser peores las consecuencias cuando nadie acudió en ese momento a ofrecerle una resolución. Si hay un compañero, yo apelo siempre a los espectadores, ¿no? Si hay chicos testigos de que el otro está sufriendo, que por ahí en el momento no saben qué hacer, pueden llamarlo después, fuera del horario. Pueden, no sé, referirse a él en alguna otra situación para convocarlo. Pueden decirle, mirá, en la escuela no sé qué hacer porque me da miedo, pero acá estoy, ¿no? Hacer algún tipo de intervención para que la pase menos mal. ¿Cómo debiera de actuar la escuela frente a estos casos? La escuela tiene que prevenir. Es el espacio ideal para hacer prevención. La prevención puede estar muy bien pensada trabajando en el clima institucional, el clima del aula, trabajar, no sé, discriminación, celos, envidia, todo lo que está en la base del bullying. Y de todas maneras puede llegar a aparecer. Es bastante utópico pensar que puede haber una escuela en donde esto no aparezca. El tema es cuán rápido acude un docente a ponerle freno a esto. Si yo estoy en clase y veo que un chico al otro lo trata de manera sumamente despectiva, con apodos denigrantes, hostil, con adjetivos que son horribles, yo tengo que frenar la clase. A ver, yo frente a cualquier gesto discriminatorio en mi clase tengo que detener y preguntar, preguntar de qué te reís. Y por ahí cuando uno le pregunta acerca de su risa tienen cinco respuestas diferentes. Me río porque estoy aburrido, me río porque me tenté, me río porque estoy nervioso. Bueno, cantidad de cosas que van a modificar la estructura porque hay alguien que dice, no, esto no, esto no va. Las personas que ejercen bullying generalmente no lo hacen solos o solas, ¿no? Siempre están como acompañados por alguien o que avalan por lo menos ese comportamiento. Es raro ver a una persona sola que hostiga a otra. ¿Qué es lo que pasa con esos que acompañan también? Claro, porque están buscando, para encontrar humillación, para humillar a otro, tiene que haber alguien que mira. Si no, si estamos nosotras dos solas y tenemos un problema en un espacio cerrado, queda entre nosotras, no aparece la humillación. La humillación aparece cuando hay espectadores. Entonces, quien lo hace cuenta con este grupo de reidores, de silenciosos, de aquellos que lo siguen y lo siguen por miedo, lo siguen porque se divierten, lo siguen porque de alguna manera les gustaría hacerlo y no se animan, o lo siguen porque están acostumbrados a seguirlo. Yo creo que eso es lo que hay que también desmenuzar con los chicos, ¿no? ¿Por qué siguen a él en lugar de apoyarlo al otro, no? ¿Por qué siguen al que aparenta tener éxito en lugar de acompañar, sostener y estar con aquel que es más débil, entre comillas? ¿Qué pasa con el bullying intrafamiliar? ¿Hay mucho caso? Muchas veces los papás marcan la diferencia entre hijos y siempre le pegan a uno, insisto, en forma reiterada y sistemática, tal vez sin darse cuenta, ¿no? Hasta el punto que lo mellan mucho al chico. Sí, sí, pero está bueno esto, Tommy, para pensar en que cuando un adulto descalifica a un chico o lo expone, está facilitando que entre pares haya bullying, ¿sí? Pero que el adulto, ya sea el padre o la maestra, ¿no? Otra vez llegó tarde, esperes, otra vez callate porque siempre hablas, cantidad de gestos que muchos adultos, sin darnos cuenta o sabiendo, teniéndolo como único método, digamos, humillamos a un chico y avalamos o habilitamos la burla de los otros. Pero que cuando hay disparidad de poder, en el sentido de que hay una jerarquía, docente, alumno, padre, hijo, es abuso de autoridad, no es bullying. Es bullying cuando son pares. Entonces, estos padres o en las familias donde por ahí hay muchos hijos, o primos, las juntadas entre primos, donde hay cantidad de pares que tienen que interactuar, bueno, sí puede, digamos, se arma o se desarma entre esos pares, pero no por el adulto que lo hace.